Música Que pasa petardo, soy Aria y bienvenidos a un nuevo video de los Sims 4 Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias por vuestro apoyo en esta serie Porque estáis dejando todos muchos comentarios en los videos y me encanta leeros Aunque parezca que no los leo, si que los leo, vale Lo que pasa que a veces contesto y contesto con la cuenta de Brody Entonces hay veces que a lo mejor incluso recibís contestaciones y pensáis que Brody no, soy yo Vale, así que muchísimas gracias, he leído vuestros comentarios y me he dado por aludida Hemos leído un mogollón de comentarios de por favor hagan un hijo, si hagan un hijo, venga si un bebé, un bebé por favor, gracias Muchos comentarios en el video anterior pidiéndonos que hiciéramos un bebé ya con Brody Aria Así que parece que estáis muy interesados en que tengamos descendencia, Brody y yo Nadie ha puesto lo de casarse, no obstante, es curioso Me resulta curioso, no, el tema de que prefiráis que hagamos antes un bebé y luego ya si eso nos casemos Esto si que es rápido señores, en fin, bueno en cualquier caso no vamos a hacer oídos sordos Vamos a hacer un bebé y va a ser el objetivo del capítulo de hoy, vale Como veis está aquí Aria lavando a Duna porque Duna se ha escapado fuera de cámara, se ha ido por ahí a su bola Y ha vuelto súper sucia, así que estamos aquí dándole una lavadita para que, bueno para que esté mona y limpia y bien Y podamos pues hacer, hacer alguna cosa guachis con ella, no sé A todo esto, no, vamos a recoger los juguetes, vamos a pasar de recoger los juguetes Y vamos a, yo creo, pedir una cita a Brody, ¿no? Que es lo suyo, creo yo Así que, bueno, vamos a terminar de lavar a Duna, a ver si así ya termina de estar limpita y guapa y bien Venga Duny, ¿ya estás? ¿Estás ya? ¿Sí? ¿Ya? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Estamos todas? ¿Estamos? ¿Completamente? Y vamos a pedirle una cita a Brody, vamos a pedir una cita de que vayamos, pues no sé, no sé a dónde podemos ir Porque ya hemos ido a todas partes en este mundo y fuera de este mundo creo que no podemos ir Así que puede ser un auténtico problema Creo que nos estamos demorando demasiado en terminar el baño con Duna Creo que se ha podido quedar demasiado pillado el juego, tal vez No vamos a pedir nada, venga Oh, ha terminado ya de lucharse, ¿qué pasa? Ya estamos, venga, limpita Bien, por fin Vamos a animar a Duna que se aparee, porque oye, si yo me voy a parear y a tener hijos, pues lo suyo es que ella también, ¿no? ¿Cuánto me queda para ir al trabajo? ¿Son las 11? 9.41 Va, me da tiempo, vale Vamos a, no, esto fuera ¿Por qué? ¿Por qué, Aria? ¿Por qué te pones a hacer cosas que no deberías de hacer? Vamos a ver Estás aquí haciendo, vale, venga, vamos a comer algo rápido Comer algo, tomar una comida rápida Cereales ¿Vale? Y ahora a Duna le vamos a decir que se vaya a aparearse con alguien Ah, vaya, no se puede Qué pena Cuando está así con los corazones Ahora sí, ahora sí Con Rantanplan, me gusta el nombre Duna, vete a aparear con Rantanplan Vamos Venga Duna, apareate con Rantanplan Y a continuación en una hora vamos a irnos a trabajar Así que no podemos tardar mucho Venga Duna, ve y apareate con Rantanplan Vamos, apareate Duna, ve, yo mientras me como los cereales Vamos a ver Duna dónde se ha ido A ver dónde está Rantanplan Porque se le puede seguir a Duna Y ver qué es lo que hace Así que a ver si encuentras Rantanplan Duna, por favor Vete a buscar a Rantanplan Que así no te vas a aparear en la vida Hija Vamos No Duna, se ha quedado ahí pillada la tía Y no... Apareate con Rantanplan Tía, apareate Venga Vamos Que voy a llegar tarde a trabajar por tu culpa Al final Vamos Apareate No se aparea Sí, venga Duna, ve, apareate Hija, venga, vamos, rápido Ve y apareate Duna pasa olímpicamente Duna se tira... Duna no quiere tener hijos Ya está Duna pasa Duna pasa Y nosotros estamos yendo a trabajar Pero Duna sigue aquí durmiendo Como una bendita Y pasa olímpicamente Del tema... Pasa de Rantanplan Que a todo esto no sé dónde está Rantanplan Es una buena cuestión A mí sinceramente lo que me gustaría Es que Duna tuviera cachorritos con Rufo Pero... Pero no me sale la opción De hacer cachorritos con Rufo últimamente Así que no sé No sé esto qué implica, la verdad Bueno, pues ya hemos vuelto de trabajar Y haría hasta aquí Que quiere subir las escaleras para ir a jugar con el ordenador Pero yo no se lo voy a permitir Le voy a decir que vaya Que llame a Brody Duna Dichosa vez Y que le pida una cita ¿Vale? Porque no puede ser esto Que está todo el rato pasando de Brody Pasando de Duna Pasando de todo el mundo Por cierto Me he fijado en que Yo tengo puesta La aspiración romántica total Fan de las citas Debería tener una tercera cita Y vivir los tres primeros besos Pero... Me estoy planteando Cambiar la opción A... Cambiar la opción Sencillamente A... Yo qué sé A... Encontrar tu alma gemela O algo así Se llama la cosa Entonces... Bueno, pues... No sé Quizá... Quizá es mala idea Quizá... No, no lo sé Pero... ¿Qué os parece? ¿Qué opináis? Creo que le voy a pedir una cita a Brody En el domicilio de los descubrimientos Porque aquí fue donde tuvimos Ese romántico momento en el faro Y creo que viniendo aquí de noche Puede estar guay La verdad Hacer un hijo en el faro De noche puede estar muy muy guay Así que... Así que vamos allá Vamos a ponernos románticos a tope Y vamos a... Bueno, objetivo principal Relacionarte con tu cita Vamos a hablar de bebidas combinadas Vamos a alegrarle el día Vamos a sentarnos en grupo Vamos a ponernos en plan coqueto Chiste Impresionar con el dominio de los videojuegos Podemos hablar de cocina también Sentarse y hablar con tu cita Creo que lo vamos a conseguir ahora Al habernos puesto... A sentarnos en el banco Expresar cariño Romántica Coger de la mano Más opciones Romántica Otra vez vamos a ir románticos a saco Vamos a hacer preguntas Subida de tono Vamos a... ¿Qué cosas me dices? Vamos a profesarle amor eterno Venga Va Sentémonos Brody, siéntate conmigo a hablar Brody, siéntate conmigo a hablar Vamos a ver Sentarnos en grupo Por favor Tengo que seguir charlando con Brody Y aparentemente tengo como una especie de chuleta Para leerle las cosas adecuadas No quiere sentarse conmigo Brody hoy No quiere Ah, sí, por fin Vale Nos hemos relacionado diez veces con mi cita Pero esto no es suficiente Vamos a sentarnos Brody, ¿qué haces? ¿Por qué no me dejas sentarme? Vamos a ver Ahora Por fin Ahora tengo que charlar Oh, darse el lote Oh, mira Mirar profundamente a los ojos Oh, qué romántico Vamos a expresar cariño Vamos a susurrar ñoñerías amorosas Que es importante Y... Ligar Oh, madre mía, madre mía Están haciendo un montón de cosas A todo esto mientras tanto La gata está aquí en celo total Despertar a Rhea Rhea, qué bonito nombre Me gusta Está súper en celo Está súper en celo Y no entiendo por qué tiene la nariz así roja Entiendo que eso es algo que le puedes mirar Cuando tienes la clínica veterinaria Pero como no tenemos clínica veterinaria todavía He pensado He pensado a ver qué os parece Hacer una clínica veterinaria Cuando Brody y yo ya nos casemos Y formemos una familia ¿No? En plan para negocio familiar Para... Pues para eso Para tener... Pregunta subida de tono Esto siempre viene bien Eh... Había pensado en eso En hacer una clínica veterinaria Cuando ya tengamos la familia O sea, a lo mejor dentro de un par de capítulos o tres Hacer una clínica veterinaria Para que, digamos Nos sirva un poquito de distracción Y de negocio, ¿no? No sé qué opinaréis No sé qué opinaréis Intentar maniobra romántica Ojo, cuidado Ojo, cuidado A ver, vamos a... Amistosa Vamos a contarle alguna historia Historia cautivadora Oh, oh, oh Una maniobra romántica Hemos hecho así como... Oh, oh, oh Oh, oh Vale Vale Proponer matrimonio Solo me sale disponible proponer matrimonio Pero yo no quiero proponer matrimonio Yo quiero hacer un hijo Yo quiero ponernos calentitos En plan... Besar, besar Vamos a besar Vamos a darnos el lote Picar de forma coqueta Ligar ¡Ajá! Los dos están coquetos Qué bien Estupendo Oh, oh, oh Pero para cuando el niño A ver ¿Me permites hacer un hijo ya? Vamos a adoptar una pose sexy Vamos a mostrar nuestro lado seductor Hasta que nos salga la opción de hacer un hijo Yo quiero hacer un hijo Por cierto Podemos ir al faro este Podemos ir al faro Y en el faro pedir que hagamos un hijo Ir aquí en grupo Vamos aquí en grupo Besar a tu cita apasionadamente No la he besado todavía apasionadamente Pero... Pero bueno Todos andará Todos andará De momento solo me permite adoptar poses sexys Y... Y ya Pero bueno Todos andará Dar un beso apasionado Dar un beso apasionado Vamos a quitar la pose sexy Y vamos a dar un beso apasionado Venga, va Antes de que acabe la cita Tenemos que hacer un hijo en el faro, eh Chavales Así que ya os estáis poniendo las pilas Vamos a ver Oye, pues se está amaneciendo Y es muy bonito, la verdad Venga, va Chavales Beso apasionado Uy, uy, uy Que me lo voy a perder Maldita sea Que me lo voy a perder No, no me lo voy a perder Ah, me encanta Uy, es como muy romántico, ¿no? O sea, es como en las pelis románticas Uy, qué cara de susto que pone Brody, la verdad Me encanta Me encanta mucho Hazme un hijo, Brody Sí, creo que este sería el titular, más o menos Hazme un hijo, Brody En fin, bueno Me encanta Vale, venga Vamos a dejarles que terminen de darse el beso apasionado Y espero que sí, ahora sí Se vayan allí al faro Porque de verdad quiero Que tengan un diálogo caliente Y vayan al faro Y hagan ñiqui ñiqui Subir Y aquí en el faro Ajá Ir a por un bebé con Brody Ahí lo tenemos Vamos a hacer un bebé con Brody Venga, va Date prisa Por favor Ahora Oye, Brody, ¿dónde está? Ajá, Brody está tardando en venir Brody ha flipado con el hecho de que le acabemos de pedir hacer un bebé Y está diciendo Oh Dios mío Oh my god ¿Vale? O sea Quiere esta diosa del amor hacer un bebé conmigo O sea O sea ¿Vale? Por favor Por favor Quiero hacer un bebé con Brody Y lo quiero hacer ya ¿Vale? Así Quiero hacer un bebé con Brody Brody, ahora no te eches para atrás ¿Vale? Tenemos que hacer un bebé Los suscriptores lo han pedido Por favor Tenemos que subir el nivel en la habilidad carisma ¿Por qué tenemos que ir a por Brody a buscarle y luego traerle? ¿Cómo es esto? ¿Tenemos que arrastrar a Brody de la oreja para que nos haga un bebé? O sea Vamos a ver No He dicho que quiero ir a por un bebé con Brody Por favor Brody No te hagas de rogar Ven aquí Y hagamos un bebé ¿Por qué me sale solo charlar? No me parece bien Vamos a ver ¿Dónde está Aria? ¿Por qué no me permite hacer un bebé con Brody? ¿Por qué no me estás dejando hacer un bebé Brody? Hagamos un bebé por favor ¿Vale? Se van los dos corriendito al faro Y bueno No sé si al final harán el bebé o no Ir a por un bebé Ahora sí Ahora sí Y mira fíjate Que luz rosa de amor ¿Vale? O sea Es luz rosa de amor de hacer bebés La luz rosa de hacer amor Ya lo sabéis De hacer bebés Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Hagamos un bebé O sea Oh, 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 oh Oh, por favor Hemos hecho un bebé Vamos a hacer un bebé Oh Qué bonito Bueno Pues nada Ahora ya podemos charlar tranquilamente Brody se va Y tal y cual Y además la cita está a punto de terminar Además la cita ha terminado muy, muy bien Así que Estamos con medalla de oro Lo cual significa que nos van a dar un premio interesante Por haber hecho la cita A todo esto Aria Está cansada Pero bueno Aún así está coqueta Está feliz Ha hecho chachara de coqueteo Y como veis Nos dan Algo especial en el inventario De la unidad doméstica Por haber hecho Por haber hecho una cosa guay Así que entiendo que nos han dado Oh, mira Nos han dado un arroz Un tulipán Un tulipán Qué guay Qué chulo Bueno, pues nada Pues acabamos de tener nuestra cita Y acabamos de tener De hacer un bebé con Brody Y nos vamos a trabajar Así, tal cual ¿Sabéis? Pero eso yo creo que lo vamos a dejar ya Para fuera del mundo y tal Aria que se las apañe con su energía Ya fuera de cámara De momento Aria está como muy feliz Yo creo que está llamando a su prilla Para contarle Tía, 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 tía Qué fuerte acabo de hacer un bebé en el faro Ya veremos si me quedo embarazada No lo sé Ya veremos En posteriores capítulos Así que Así que bueno Pues nada Ya lo descubriremos En el próximo Ya descubriremos En próximos episodios Si esta barriguita de aquí Crece o no crece No lo sé Así que Así que eso ya lo descubriremos En el futuro ¿Vale? Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado Recordad darle a me gusta Suscribiros Comentar esas cosas Que es gratis Y siempre se agradece Pasarle este vídeo A todos vuestros amigos Para que cada vez seamos Más petardos Sin veros en el canal Acordaos de darle a la campanita Para que os avise Cuando subimos vídeo De los sims Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Chau